Antes de mi dolor, que llegó de repente sin ninguna explicación Antes de tropezar, ensuciar mis destinos ante tú, tú eres Dios Dios en el valle, en la montaña, en invierno prima que tú eres Dios, no importa dónde el viento sople, si no hay luz en el camino o salta el sol Tu madre es un lugar seguro y ante todo Tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios No puedo entender, no puedo comprender, pero sé que estás aquí Me llamas a confiar, a esperar, a confiar en ti Dios en el valle, en la montaña, en invierno prima que tú eres Dios Dios, no importa dónde el viento sople, si no hay luz en el camino o salta el sol Dios en el valle, en la montaña, en la montaña, en la montaña, en la montaña, en la montaña Eres Dios, eres Dios Dios en el valle, en la montaña, 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 En la lucha, en los ángeles, en las alturas y en la tierra tú eres Dios En la salud, en la edad, en el tiempo de guerra, en el tiempo de paz Y sobre toda situación tú eres Dios Tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios, ante todo Gracias.